El compañero Alfredo Mendoza nos habla acerca de los allanamientos que se realizaron este día por parte del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil en el Departamento de Guatemala. Adelante, Alfredo. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público ha realizado hoy alrededor de 20 allanamientos para buscar a exfuncionarios del Ministerio de Cultura y Deportes en Administración 2018-2020. Existen alrededor de 16 órdenes de aprehensión. La Fiscalía contra la Corrupción documentó diversos hechos que obviamente podrían ser constitutivos de delito dentro del Ministerio de Cultura y Deportes y específicamente en el Viceministerio del Deporte y la Recreación. El año anterior realizamos dos diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencias en el Palacio Nacional de la Cultura, que es donde se encuentra la sede principal del Ministerio de Cultura, y en otras dependencias de dicha cartera, y el día de hoy se está operativizando el caso. Ya hemos reportado la aprehensión de la mayoría de las personas. Se están desarrollando 20 diligencias de allanamiento en la ciudad capital y en otros municipios del Departamento de Guatemala, las cuales tenían por objeto hacer efectivas 16 órdenes de captura que fueron giradas por el juzgado noveno de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. En el caso del señor exministro se le atribuye responsabilidad o presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, concusión y tráfico de influencias. En el caso del exviceministro Mario Renato Monterroso García, a él se les indica de su posible participación en los delitos de fraude, asociación ilícita, abuso de autoridad y falsedad ideológica. Tenemos 12 órdenes de aprehensión, hemos reportado hasta esta hora la captura del señor Mario Renato Monterroso García, de la señora Roxanda Edith Orellana Valdés de Urbina, que es el lugar en donde nos encontramos. Ella es o fue asesora en este caso del despacho viceministerial, actualmente se desempeña como asesora o está contratada como asesora en la superintendencia de administración tributaria. También se ha reportado la captura de la señora Angélica Victoria Morales Batres, del señor José Alejandro Palomo López, Milton Obdulio Carrío Cian, Rodolfo Estuardo Ibáñez Cabrera, Priscila Dedé Custodio Lemus, Leopoldo Solísico, que en este caso es el contratista que fraudulentamente fue favorecido por este grupo de funcionarios públicos, propietario de Constructora Sol. Se ha reportado la captura también de Francisco Alejandro Galdámez Amayoa, Francisco Javier Estrada Colindres, Marvin Emanuel Marcos Saló y de la señorita Denis Damaris Mendoza Campos.